Los resultados siempre son justos porque es lo que eres capaz de, si empezamos a hablar de eso o de una jugada que si llegas a meter o el fuera de juego o yo que sé, pues analizas 20 partidos en uno. Claro, hemos sido capaces de ganar y bueno, pues nos tenemos que conformar con un partido que en la primera parte me ha dado la impresión de que nuestro problema ha estado con balón en gran parte por la presión bien ejercida por parte de ellos y la segunda parte nos hemos soltado y sobre todo hemos hecho 20-25 minutos francamente buenos donde hemos podido inclinar la balanza a nuestro favor, pero los resultados están ahí y no hay que negar nada. Un punto para cada uno y otro que se queda, o un par de días que se quedan en el limbo, sin problemas. Vayan a lunes y a pensar en el siguiente partido. ¿Se ha desbocado más, Carlos, el partido de la que te hubiese gustado? ¿Perdona? ¿Se ha desbocado más? No, no quema en absoluto. A nosotros nos gusta rock and roll. Ellos sí que son de más pausa, de más tranquilidad y a nosotros nos gusta desbocar, inclinar el campo y Juarco está abajo. Entonces, pues bueno, en la primera parte, digamos que han impuesto ellos su juego y en la segunda, a lo mejor ellos también han caído. En la primera parte, nosotros hemos estado precipitados, que no rápidos, ¿eh? Y en la segunda parte hemos estado bastante mejor, con más poso, con más tranquilidad, alargando más el juego, llevando la pelota de lado a lado. Me ha parecido mi equipo más reconocible. En la primera parte, el plan de partida que yo estaba más en esperanza y a la contra... No, 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 no. El plan de Carlos Puso es siempre a poder ser jugar en campo contrario. Hay que encontrar la manera, ¿eh? Porque a mí me hace mucha gracia cuando decían, no, apretar arriba. Alma cándida, ¿cómo vas a apretar arriba si no quieren sacar? Si en cuanto te ven con catalejos, con prismáticos, la pegan una hostia y rebasa. No puedes apretar arriba, pero hoy no era el caso. Y sí que a veces nos ha faltado esa pausa para elegir cuándo de verdad apretar. Pero sobre todo, te digo que la primera parte, el principal problema, para mi gusto, ha estado con balón, no sin balón. A ver, de verdad, no es por mojarme. Yo, con la tensión que tenemos y tal, y luego la visión desde un banquillo no es la vuestra, ¿eh? O sea, se ve, yo me tengo que poner la situación de mis jugadores, que es muy fácil desde arriba ver al hombre libre y tal, pero ellos en el campo, con la presión del rival, solo ven medias y pantalones. No ven más. Yo, por eso digo, siempre hablo de jugar con las luces largas. No significa para que juegues hacia allá. O sea, hacia allá sí, pero hay que mirar al último para ver más cosas. O sea, si yo miro al frente, os veo a todos. Yo si miro aquí, te veo a ti y a Chema. Al resto no los veo. Bueno, pues eso es un poquito el tema. El árbitro ha juzgado la que me dices de la mano, no lo puedo atestiguar. Y la de la falta, pues yo qué quieres que te diga. Mucho gusto, aunque no fuese. Pero a mí la impresión que me ha dado es hasta que ha pitado antes. O sea, que algo habrá visto tampoco el partido. Analizar. Todo lo que ha sido por una jugada puntual, que se haya podido equivocar una persona que decide en décimas de segundo, me parece de una pobreza en la que yo no voy a entrar. Creo que ya me conocéis de años atrás y no valoro el juego. O sea, hoy en día, en el juego profesional, con el puto VAR, hay discusiones que si una pestaña fuera de juego, pues aquí que no tienen la ayuda que se va a haber venido para quedarse para siempre e impartir más justicia, pues aquí se pueden equivocar como me equivoco yo, como se equivocan los futbolistas. O sea, no tiene sentido. No voy a entrar a valorar. Me merece muchísimo respeto la labor de los árbitros y los venines, porque es que deciden en décimas de segundo y las que hemos tenido o ellos, hay que meterlas. Y no te acuerdas del árbitro. Vamos a ser sensatos de una vez, ¿no? Bueno, pues que... A ver, hoy era un partido difícil. Hoy sí que no se puede decir quién era el de casa, quién era el de fuera. Los de casa somos los dos, o los de fuera somos los dos, ¿no? La diferencia, el vestuario. Esta vez nos ha tocado a nosotros el local y en la segunda vuelta les va a tomar a ellos. Pero el campo es exactamente el mismo, ¿no? Yo creo que nos vamos satisfechos con el punto porque no hemos sido capaces de hacer más y es lo que te queda. No, entre cada partido tiene una historia y finalizar en... Me parece una chorrada. Cambiar los resultados. Nosotros jugamos igual, intentamos jugar igual y simplemente en casa nos está faltando tener más instinto asesino que, curiosamente, fuera del juego lo tenemos. No puedes decir... Igual hay que jugar como fuera. Si jugamos exactamente igual, en fuera que en casa. La verdad no es que igual, si te repliegas más y tal, que no. Que el otro día ni vaya, jugamos en su campo todo el puto partido. Hicimos tres y podíamos haber hecho siete. Esa es la realidad. Bueno, pues hoy había más igualdad, ellos nos han jugado con muchísimo respeto y también nosotros teníamos miedo porque enfrente teníamos un buen equipo. Tampoco tiene tanta historia, hombre. Sin más. Sí, sí. Pero el Arena no está invicto y nos lleva cuatro y cinco puntos, ¿no? O el Utebo no está invicto y también está por delante nuestro. A ver, yo de los empates siempre nos llevo una cosa y tú, que me conoces desde hace años, ya me la has oído. La voy a repetir. Bueno, el empate no vale para nada, no. Lo único que no vale para nada es la derrota. Eso no vale para nada, evidentemente, porque encima el de enfrente se lleva tres. Tú al primero, que no es el caso este año de la Arena, es porque ha ganado todo o ha perdido. No ha empatado ni un partido. Al primero, los conviertes, las empates, si lo conviertes en derrota, igual no juega ni playoff. Y al último, las derrotas, se las conviertes en empate. Y ojito que no deje tres o cuatro por debajo, ¿eh? Cuidadito. Entonces, no vale para nada, no vale para nada. A mí que me den las derrotas que tenga, que gracias a Dios no tenemos ninguna todavía, que me den un punto. Así de claro. El que no quiere nadie, el que no vale para nada, que me lo sumen a mí. El que yo ya lo hago, va a dar a la mochilita. Todo lo que sea recoger y guardar, genial. Vale.